...permitir que tú seas engañado, gloria sea el Señor, porque la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libre, pueblo de Cristo, las señales, la venida de Cristo, se está cumpliendo, las plagas, el terremoto, gloria sea el Señor, aún las erupciones y el colapso de los volcanes, amado pueblo, esto se va a poner peor, todo lo que hemos visto del volcán Turrialba se va a poner peor, porque yo veía la lava salir, pueblo de Cristo, amado pueblo, es necesario que abramos los ojos la verdad, porque dice que todas estas cosas malas vienen, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ...porque el pueblo que ama a Dios, que ama a su Criador, que ama a su Padre Celestial, guarda su palabra, y Dios tiene cosas maravillosas, Dios tiene cosas maravillosas para el pueblo que guarda su palabra, para el pueblo que guarda sus mandamientos, gloria a Jesús, ...o dice su palabra, si tú me amas, guarda mi palabra, no en el ropero hermano, no en guardar la Biblia a un ladito ahí con el Salmo 91 abierto, no, no, es que tú seas hacedor de la palabra, Dios no quiere que tú seas más oidor, olvidadizo de la palabra de Dios, ...dios quiere que tú seas más oidor, gloria a Cristo, de la palabra del Señor, que la pongas por obra, gloria sea el Señor, para que no vengas sobre ti las maldiciones del pecado, amado, porque el pecado trae consecuencias, el pecado trae maldiciones sobre la familia, sobre los hijos, dice que acontecerá en el libro de Deuteronomio, gloria a Dios, Deuteronomio, ...capítulo 28, gloria a Jesús, versículo 15, y acontecerá, que si oyeres, si no oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para ponerlo por obra, acontecerá, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, ...cuáles maldiciones, pueblo del Señor, cuáles maldiciones, la pobreza, la ruina, el alcoholismo, la escasez, el tabaquismo, las drogas, hijos homosexuales, hijas lesbianas, no están viviendo bajo maldición, ...se equivoca el Señor, cuando dice que si desobedecemos la voz de Dios, aún el fruto de nuestro vientre, será maldito, y lo dice la palabra, pueblo de Dios, ...nada vale la pena en esta tierra, amado, ver nuestros hijos destruidos, con un arma en una esquina, con un tubo en la mano, ...que Jehová reprenda al diablo, porque así destruyó mi vida, pueblo del Señor, así destruyó mi vida, por causa de la maldición y el pecado, ...en que mi madre y mi familia se encontraban, esas maldiciones, esas cadenas, acarrearon a mi vida, a mi vida, y a mi descendencia, a mis hijos, ...y reba y kiribizando, reba y rebe y kiribizando, pero fiel es Dios, pueblo del Señor, porque ciertamente San Juan Díaz dice, ...que Satanás vino a matar, hurtar, y destruir, Jehová Dios de los ejércitos, reprenda, porque Jesucristo, ...el Hijo de Dios, ha venido, a deshacer las obras del diablo, a darnos vida, y vida en abundancia, ven, ¡qué lindo es el Señor! ...el destruyó mi vida, con vicios, con drogas, pueblo del Señor, esta servidora que tuve sacada, hace diez años andaba en las calles perdidas, ...en la prostitución, fumando piedra, oliendo cocaína, oliendo ciner, oliendo pegamento, destruida, totalmente, con cáncer de mama, ...con deficiencia del pulmón, con deficiencia en los riñones, sin péndice, sin visícula, operada del colo, de tanto alcohol que yo comaba, pueblo del Señor, ...todos mis órganos estaban destruidos, la péndice se me reventó, después de andar tomando jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, estaba en emergencia, en el hospital San Juan de Dios, ...me guía a los demonios, entrar y salir de mi cuerpo, porque está escrito en Efesios 6 y 10, que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados son, ...contra potestad de las tinieblas, contra gobernantes de este siglo, contra puestas espirituales, de maldad en las regiones celestes, ...contrajetarás al diablo, el Señor lo reprenda, porque está vencido, porque Jesucristo lo venció, en la cruz del Calvón, ...en la cruz del Calvón, y Él está, bajo la punta de nuestros pies, vencido y derrotado, gloria a Jesús, ...ciertamente pueblo de Dios, aún no está, aún no está muerto, aún no está destruido, ...el sigue rondando, dice la Biblia que anda, como león rugiente, buscando a quien devorar, ...por eso la Biblia dice, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros, o sea, resistid al pecado, resistid a la tentación, ...porque estas son las armas de Satanás, ¿sabes? yo trate de autoeliminarme, muchas veces, ...gloria a Dios, ...llega a comer más de 200 pastillas, pueblo del Señor, tuve los paros cardiorrespiratorios, ...estuve tres días en el Hospital México, en sala de shock, donde me volvieron a la vida, dos veces, ...aleluya, gloria a Dios, en la misma noche, porque el diablo, hermano, no tiene misericordia de nadie, ...la meta de Satanás es verte muerto, es verte destruido por completo, ...aleluya, pero fiel es Dios, que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, ...porque hoy vivo, porque Jesucristo vive, porque Él es real, pueblo del Señor, Él es real, ...yo vivía atormentada por estos demonios, tuve ocho internamientos en el Hospital Psiquiátrico de Pabas, ...fue algo terrible, el tormento que yo vivía, de día y de noche, no podía dormir a ninguna hora, ...tomaba 25 pastillas diarias, no podía tener paz sin aquel medicamento, ...aún y con aquel medicamento, que me subía los ojos para arriba, se me pegaba, ...donde yo caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, era terrible aquella situación en la que yo vivía, ...ya yo estaba muerta, para mí ya no, yo no pensaba ya por último ni en drogarme, ...o si no en suicidarme, la última semana llegué a consumir, no de 500 pastillas, ...y me fui a dormir, era la décima vez, y mi madre dijo, ya no más hospitales, ...ella quiere morirse, así que el Señor, o te la llevas, o la cambias, ...pero saben qué, todavía el día siguiente amanecidita, y ha sido hospitales, ...y mi mamá me dice, no se murió, no mamá, no me morí, ¿sabe qué? ...los escucha a las madres, ...¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ...de la convertida, pero le clamaba a un Cristo vivo, ...a un Cristo que estableció al Señor en su palabra, ...en Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, ...y te mostraré, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ...porque el Señor, un corazón contricto y humillado, ...el no lo desprecia, pueblo de Dios, ...y mi pueblo, dice Cristo, si humillare, yo sanaré su tierra, ...¿dónde? Donde mi nombre es inducado, ...¡Gloria a Jesús! ...porque esas cosas bellas y hermosas, hacen Señor, ...como una persona que abre su corazón, ...y recibir a Cristo, que es recibir la ayuda de Jesucristo, ...pueblo de Cristo, yo no ocupé quimioterapias, ...yo no ocupé radiaciones, ...só de que ocupé solamente entregar mi vida a Jesucristo, ...aceptar a Cristo como mi Señor y mi personal Salvador, ...porque Él no tiene excepción de personas, ...pueblo de Dios, ...el vino por el perdido, ...el vino por el cautivo, ...Gloria a Dios, ...hoy yo no me avergüenzo, ...de gritar a los cuatro vientos, ...como Cristo cambió mi vida, ...destruida, despreciada, avergonzada, ...aún por mi propia familia, ...mi madre se avergonzó de mí, ...pero Dios no tuvo vergüenza de mí, ...y me tuvo asco, ...que andaba llena de viejos, ...elionda, ...cachina, ...destruida, ...porque lo más vil y menospreciado, ...de la tierra escogió Dios, ...para avergonzar a los basados, ...y el que dice que entra una droga ya no sale, ...mentira de Satanás, ...ya casi voy entrando a los once años, ...mejor dicho, ...de que el Señor me levantó, ...y no ocupé tampoco meterme en un centro de restauración, ...solamente es un corazón dispuesto, ...eso es todo lo que Dios necesita, ...un corazón dispuesto, ...alguien que tome la decisión y diga, ...hoy decido buscar de Dios, ...hoy decido buscar la liberación de Dios, ...hoy decido buscar mi sanidad en el corazón de Dios, ...amén, ...es una decisión, ...hoy decido obedecer a Dios, ...que no es fácil, ...yo sé que no es fácil, ...quién dice que es fácil, ...si esta mujer era terrible en el mundo, ...mal creada, ...violenta, ...mal hablada, ...con una boca, ...inmunda, ...usted sabe lo que es tener el cuerpo lleno de demonios, ...que convulsionaba con la supuesta epilepsia, ...llena de demonios, ...puebla, ...reventaba las puertas de mi casa, ...reventaba a mi compañero que tenía en el mundo, ...a golpes, ...era terrible, ...pero Cristo cambia, ...tan solo dos meses de haber aceptado a Cristo, ...me bautizó en lengua del Espíritu Santo, ...y empezó a usarme la liberación de brujería, ...en sanidad, ...la gloria a Jesús, ...porque la Biblia dice, ...en Marco 16, ...17, ...y estas señales le seguirán, ...a los que creen en mi nombre, ...hablarán de nuevas lenguas, ...en el nombre de Jesús, ...y haremos fuera demonios, ...y aunque tomáramos en las manos serpientes, ...y oscorpiones, ...nado os hará daño, ...y sobre los enfermos, ...pondremos las manos, ...y ellos sanarán, ...así como me sano a mí, ...así quieres sanar tu vida, ...así quieres sanar tu corazón, ...es un Dios de milagro, ...es un Dios de lo imposible, ...el levanta, gloria a Cristo el paralítico, ...amén, ...gloria a Jesús, ...da vista a los ciegos, ...habla el mudo, ...oído al sordo, ...gloria a Dios, ...el sale el cáncer, ...como me sanó a mí, ...de heridas en la columna, ...de artritis reumática, ...de fibrosis pulmonar, ...yo alabo a mi Cristo, ...porque nadie me puede decir, ...que no sé lo que es tener droga, ...porque de ahí me sacó Cristo, ...una prostituta, ...no me puede decir, ...que yo no sé lo que es protivirse, ...que yo no sé lo que no es tener, ...en la paz de la familia, ...porque yo estuve ahí, ...no me puede decir un canceroso, ...que no sabe lo que es tener cáncer, ...porque yo estuve ahí también, ...no me puede decir algo, ...confermedad mental, ...que tiene esquizofrenia, ...porque también estuve ahí, ...alabanza, ...y gloria del reino, ...aleluya, ...gloria a Dios, ...aleluya, ...santo, ...santo tu nombre, ...porque yo lo viví, ...yo, ...porque él es real, ...aleluya, ...el cambia a la prostituta, ...al aleviana, ...al homosexual, ...que está siendo poseído por demonios, ...aleluya, ...gloria a Dios, ...santo el Cristo, ...santo la gloria, ...maravilloso sea el Señor, ...aleluya, ...y grande su misericordia, ...santo la gloria, ...o pueblo de Dios, ...lo esperemos que estemos en esa situación, ...lo esperemos que estemos en la situación que yo estuve para buscar a Cristo, ...lo esperemos que estemos en la situación de mi hermana, ...bajo la rueda de un riñón, ...para buscar a Jesús, ...o la otra que tuvo que enfermarse del cielo, ...para buscar a Cristo, ...y hablo de mi familia, ...aleluya, ...hablo de mi familia, ...ha sido duro, ...ha sido rebelde, ...por eso le han sucedido cosas duras, ...maldiciones, ...aleluya, ...gracias, ...una muchacha que se guardó virgen a los 22 años, ...y su esposo le fue infiel, ...y le pegó esta maldición de enfermera, ...¿por qué? ...porque Dios nos habla desde temprano, ...y nos ensordamos el oído a la voz de Dios, ...por eso pasa lo que pasa, ...pueblo, ...la otra, ...se enfermó atada con brujería, ...y se lanzó de un puente, ...pero ella andaba en sus bailes, ...ella andaba en el alcoholismo, ...ella menospreciaba a su familia, ...a su madre, ...a todo el mundo, ...y no había forma, ...manera, ...que esta muchacha entendiera, ...hasta que perdió su pierna, ...y aún así los primeros días anduvo bailando, ...aún con su prótesis, ...cayó 100 metros de altura, ...esa noticia salió aún por el periódico, ...gloria sea el Señor desde el puente, ...al río que estalla por la Carpio, ...gloria a Dios, ...cayó en una piedra, ...aún así solo perdió su pierna, ...porque la Biblia dice que es mejor, ...entrar al reino de los cielos, ...sino una pierna, ...y no que todo el cuerpo, ...se ha lanzado al lago de juego, ...que arde en juego y a sufrir, ...dice la Biblia, ...porque hay un infierno, ...preparado para Satanás y sus ángeles, ...y para todo aquel, ...que no quiso aceptar a Cristo, ...para todo aquel, ...que anduvo y caminó en desobediencia, ...al llegar a Cristo, ...no solo Él cambió mi vida, ...o si no, ...Gloria a Jesús, ...cambió la vida de mi familia, ...de mi hija que se estaba metiendo en droga, ...es mi hijo, ...Gloria sea el Señor, ...que fumaba marihuana, ...que olía a ketamina, ...pueblo de Dios, ...hoye, ...elas allá en Rupala, ...sirviendo, ...alabando a Cristo, ...Gloria sea el Señor, ...trabaja el ministerio profético, ...y de liberación de demonios, ...al alabanza y gloria de Dios, ...es un joven que tan solo, ...tiene 19 años, ...pero porque es joven, ...porque tenemos, ...que tomar una decisión tan dura, ...para que Dios nos levante, ...dejar la casa, ...el hogar, ...la familia, ...sólo por no haber sabido escoger, ...los buenos amigos, ...y él para levantarse, ...tuvo que dejarlo todo, ...y irse de una distancia de aquí, ...del centro de San José, ...a 10 horas, ...allá en el porvenir de Rupala, ...son 10 horas de camino, ...no hay agua, ...no hay luz, ...no hay casa, ...no hay nada más que monte, ...jancudos y muchas almas necesitadas, ...lo bello es que él le está sirviendo a Dios, ...lo lindo es que ahora él es libre, ...ahí lo llamo, ...ahí veo por él gloria a Jesús, ...sus cositas, ...sus necesidades, ...y hoy tengo pasivosos en mi corazón, ...por mi hija, ...por mi hijo, ...por mi nieto, ...porque al estar afectado a Cristo, ...al buscar yo de Dios, ...las cadenas de maldición, ...que me llegaron a mí, ...me ataron a mí por medio de mi familia, ...por medio del pecado, ...también mis hijos fueron libres de esas maldiciones, ...creí al Señor, ...oye a lo que dice la palabra, ...que decía, ...acontecerá, ...acontecerá que si no oyeron atentamente la voz de Jehová tu Dios, ...tu Dios, ...para ponerlo por obra, ...acontecerá que vendrán a ti todas estas maldiciones, ...porque el hombre que oye la palabra de Dios, ...y no la obedece el pueblo de Cristo, ...el lo compara con el hombre insensato, ...que hizo su casa en la arena, ...vinieron los vientos, ...vinieron las mares, ...y la penteja en festas, ...y su casa cayó, ...porque estamos débiles en la fe, ...porque no tenemos conocimiento, ...porque somos desobedientes, ...cuando Dios nos dice, ...que no hay comunión a luz con las tinieblas, ...que Él nos une yugo desigual, ...amén, ...los creúlos con los incrédulos, ...que no nos sentemos en silla descartecedor, ...amén, ...cuando Él dice, ...que las malas amistades, ...corrompen las buenas costumbres, ...y que las malas conversaciones, ...también, ...porque a través de ellos, ...viene la contaminación, ...la transferencia de espíritus, ...la frieza, ...ay de los hijos, ...dice Isaías 30, ...ay de los hijos, ...que se apartan, ...dice la palabra, ...para buscar consejo, ...y no de mí, ...dice, ...ay de los hijos, ...porque dice que todo se le volverá en vergüenza, ...por buscarse con la cobija de Egipto, ...del mundo, ...porque el que gobierna el mundo es Satanás el diablo, ...que Jehová lo reprenda, ...en Lucas 4, ...dice la palabra muy claro, ...que Satanás, ...estando Jesús, ...en 40 días de ayuno y oración, ...dice que se le presentó, ...y dice que le mostró, ...todos los reinos de la tierra, ...empresa, ...y a mí me imagino como la Coca-Cola, ...como la Colgate, ...como bueno, ...todas esas, ...vea, ...Mudel King, ...McDonald, ...ay, ...me arrependa al diablo, ...y le dijo, ...todo esto te daré, ...si postrado, ...me adorares, ...porque a mí, ...dijo el mentiroso, ...porque a mí, ...me ha sido entregado, ...éres el príncipe, ...de la potestad del aire, ...éres el que gobierta el mundo, ...a él se le entregó el más del gobierno, ...amén, ...que están los bailes, ...en las cantinas, ...en los pulves, ...en los casinos, ...en toda esa basura demoníaca del mundo, ...dice, ...que hay dos caminos, ...uno te lleva a la salvación y vida eterna, ...y el otro a la perdición, ...dice que hay caminos, ...que al hombre le parecen derechos, ...pero su final son caminos de muerte, ...y dice que es ancha en la puerta, ...y espacioso el camino que lleva a la perdición, ...y muchos son los que van por ella, ...sabe cuál es esa puerta, ...quieren saber cuál es la puerta, ...ah, ...el mundo, ...sus prácticas, ...sus paganidades, ...lo madre, ...la discoteca, ...lo vicio, ...la mala amistad, ...la música mundana, ...la novela, ...los partidos, ...todo aquello que está en primer lugar, ...antes que Dios, ...son las mismas puertas del infierno, ...me duele ver al montón de gente así, ...para el día del Festival de la Luz, ...sabe a quién se le celebra, ...a Lucifer, ...todas las empresas, ...como la Coca-Cola y muchas más, ...que tienen pacto con el diablo, ...le hacen danzas, ...para que la música, ...invocación de espíritus, ...de demonios, ...se le celebra a Lucifer, ...sépalo así, ...amado pueblo del Señor, ...así que pueblo de Dios, ...no seáis, ...partícipe, ...de las costumbres del mundo, ...amén, ...porque por esas cosas viene la ira de Dios, ...por la ira de Dios, ...enfermedades, ...plagas, ...creces, ...terremotos, ...huracanes, ...tormentas, ...todo lo que estamos viendo en la noticia, ...está terrible, ...Jesucristo está a las puertas, ...y viene pronto, ...iglesia, ...viene pronto, ...viene pronto, ...rompe y termina ahora, ...con esas cadenas de maldición, ...en el libro de Euteronomio, ...capítulo 28, ...capítulo 28, ...vercículo 1, ...dice, ...oye a qué cosa más bella y divina dice, ...pero acontecerá, ...que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ...para ponerla por obra, ...vendrán sobre ti todas esas que bendiciones, ...amén, ...amén, ...bendito serás en tu entrar, ...bendito tú en el salir, ...dice, ...la cena donde vas a pasar, ...amén, ...gloria a Dios la comida, ...dice, ...que si por un lado saldrá contra ti el enemigo, ...por siete lados huirá de ti, ...y bendito será el fruto de tu vientre, ...y las crías de tu haca, ...amén, ...porque en 1 de rey, ...capítulo 2, ...2 en adelante dice, ...guárdalo mandamiento de Jehová, ...su decreto, ...su precepto, ...sus testimonio, ...sus ordenanza, ...y él quiere prosperar, ...en todo aquello que haga, ...y en todo aquello que tú emprendas, ...porque la respuesta, ...está en Jesucristo, ...amén, ...la respuesta, ...está en Jesucristo, ...nuestro Señor, ...gloria a Dios, ...el pecado, ...trae maldiciones, ...trae muerte, ...trae consecuencias, ...pero la obediencia, ...a Cristo trae bendición, ...salvación, ...restauración, ...restitución, ...relación y vida eterna, ...aléluya, ...aléluya, ...pose revererá en su rey en el Carababa, ...ay, ...de presencia de Dios, ...gloria a Cristo en esta noche, ...y la visita a tu vida, ...allí donde tú estás recibe de Dios, ...allí donde tú estás recibe de Dios, ...allí donde tú estás recibe tu milagos, ...allí donde tú estás recibe de Dios, ...que estás enfermo, ...cualquier enfermedad, ...en el nombre de Jesús, ...cuál lo levanta a tus manos, ...aléluya, ...gracias, ...y que eres de Dios, ...recibe ahí donde puestas, ...recibe ese poder de Dios, ...recibe esa sanidad, ...recibe liberación, ...recibe paz en tu corazón, ...el no paz te sobrepasa, ...todo entendimiento, ...amá a tu poder de Dios, ...y que te rever en ella, ...porque al que cree, ...todo le es posible, ...al que cree, ...todo le es posible, ...aléluya, ...recibe eres ahora, ...o Dios y Rey de gloria, ...toque, ...a cada persona, ...conforme a sus necesidades, ...conforme a sus peticiones, ...señor, ...porque yo sé que en esta noche preciosa, ...tú has hablado a las mentes, ...tú has hablado a los corazones, ...amado pueblo de Dios, ...yo te invito en el nombre de Jesús, ...que tú inclines tu rostro, ...ahí donde puestas, ...y abras tu corazón, ...y te lo entregues al Señor, ...por aquí dice el Señor, ...apá de Cristo, ...vente, ...yo estoy, ...a la puerta, ...y llamo, ...y llamo, ...si alguno, ...oche mi voz, ...y abre la puerta, ...yo entraré a él, ...cenaré con él, ...y él cenará conmigo, ...aléluya, ...y Dios va a entrar a tu vida, ...va a bendecir tu casa, ...va a bendecir tu corazón, ...y tú vas a cenar con él, ...y les bodas del Cordero de Dios, ...gloria a Jesús, ...que no te dé vergüenza por el que está a tu lado, ...al que está a tu lado, ...no puedo darte salvación y vida eterna, ...aléluya, ...pero Jesucristo sí, ...aléluya, ...porque dice que el que me confesare a mí, ...delante de los hombres, ...yo lo confesaré a él, ...delante de mi Padre que está en los cielos, ...yo te invito a que tú te reconcilies con el Señor, ...o lo aceptes en tu corazón, ...haciendo esta misa oración, ...gloria a Jesús conmigo, ...ahí donde tú estás, ...vi conmigo, ...ahí inclina tu rostro, ...que no te avergüences de Cristo, ...porque Él no lo hace de ti, ...señor Jesús, ...señor Jesús, ...yo creo, ...yo creo, ...que tú eres, ...el Hijo de Dios, ...yo creo, ...que tú moriste por mí, ...en la cruz del Calvario, ...ay Señor Jesucristo, ...te pido perdón por mis pecados, ...y habiendo conocido tu palabra, ...me aparté de ti, ...te pido perdón, ...buena pa' mi rebelión, ...quiro mis pecados a la profutidad del mar, ...y no te acuerdes más de ellos, ...señor, ...y acepto en mi corazón, ...como mi Señor, ...mi único Salvador, ...señor Jesús, ...me reconcilio contigo, ...sabre de gloria, ...escribe mi nombre, ...en el libro de la vida, ...y no lo borres nunca, ...señor bendito, ...porque todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón, ...su nombre queda escrito en el libro de la vida, ...más el que no está escrito en el libro de la vida, ...será lanzado al lago de juego, ...porque el que no cree, ...ya ha sido condenado, ...señor bendito, ...cubre tu pueblo y tu iglesia, ...desate una coraza sobre ellos Señor, ...a ti reprendo toda clase tipo índola de demonio, ...de enfermedad, ...física, ...emocional, ...y espiritual, ...en el nombre de Jesús, ...recibe, ...poder de Dios, ...recibe, ...humilad de parte de Dios, ...liberación, ...brujería, ...hechicería, ...homosexualismo, ...prostitución, ...adicción, ...ansiedad, ...dependencia, ...corrupción, ...en el nombre de Jesús, ...adulterio, ...ordicación, ...demonio, ...de virus, ...plaga, ...enfermedad, ...de muerte, ...pobreza, ...ruina, ...escazé, ...miseria, ...de estrechez, ...de hurto, ...derrobo, ...de asalto, ...ansiedad, ...dependencia, ...opresión, ...depresión, ...rebeldía, ...friesa, ...desánimo, ...desaliento, ...estancamiento, ...ministerial, ...espiritual, ...de venganza, ...de accidente, ...de furia, ...de ira, ...de pleito, ...y contienda, ...en el nombre, ...poderoso de Jesús, ...a la maldición, ...generacional, ...se rompe, ...en el nombre de Jesús, ...porque por causa, ...de la abusión, ...los yugos, ...se rompen, ...aleluya, ...gracias, ...señor, ...el maravilloso, ...y admirable, ...incontarado, ...abrázalos, ...consuélalos, ...señor, ...supre sus necesidades, ...señor bendito, ...amo y señor, ...y creador del cielo, ...y de la tierra, ...mi alma te alaba, ...en el nombre de Jesús, ...amén, ...amén, ...y amén, ...para la alabanza, ...y gloria del Señor, ...porque la honra, ...la gloria, ...la alabanza, ...y el honor del Señor, ...amén, ...pueblo del Señor, ...así que mi nombre es Jamie Salazar Arias, ...que de la misma manera, ...me puedes buscar en mi canal de YouTube, ...en Jamie Salazar Arias, ...o en mi página de Facebook, ...y camino a salvación, ...amén, ...gloria hacia el Señor, ...bendito sea el Señor, ...es que alguno pues, ...tiene alguna necesidad, ...un culto de hogar, ...gloria hacia el Señor, ...o una invitación, ...que se yo, ...a la iglesia, ...o la que se congrega, ...amén, ...sólo acércate a mí, ...gloria hacia el Señor, ...o búscame en mi página, ...amén, ...que estamos para servir al Señor, ...el que quiere ser, ...venida a mí, ...dice Jesucristo, ...y beba, ...gratuitamente, ...del agua que yo le doy, ...porque el que bebiera, ...el agua que yo le doy, ...dice Jesús, ...no tendrás jamás, ...amén, ...gloria hacia el Señor, ...Dios que bendiga, ...gloria hacia el Señor, ...jesucristo, ...la honra y la gloria, ...para el Señor, ...y recuerda este texto, ...con el que siempre me despido, ...buscar a Jehová, ...mientras pueda ser hallado, ...y llamarlo en tanto, ...el que está cercano, ...venida a mí, ...bendiciones de lo alto, ...cristo, ...venida a mí, ...gloria a Jesús, ... Dios manda a lluvia, ...ay, ...para en Cristo Jesús, ...bendito sea la gloria de Jehová, ...cierra tus ojos ahí, ...medite Señor, ...y ya le se me cambia de vida, ...mira el Señor, ...cambia mi vida Señor, ...sana mi vida, ...de Dios Señor, ...sana mi vida, ...cambia mi vida, ...a un punto de una...